Ya me dijeron que andas hablando mal de mí Y que te burlas porque según ya lo notaste Y que te ruego vaya que imaginación ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un beso y de persona como tú Ya no me dejó No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Andres diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor No necesito que me muero por mirarte El sol ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo Por favor No te creas tan importante, Amorina Altay Muy bien, ¿cómo están? La banda de La Voz Argentina Un aplauso también para ellos ¿Cómo estás, Amorina? Hermosa, ¿eh? Hermosa Y aparte la puesta, ¿eh? La puesta es divina Todo dorado, con las pantallas Un estudio increíble este de Telefe Felicitaciones a toda la gente de Telefe Por el show que están haciendo Felicitaciones a vos también, ¿eh? Tini, ¿cómo la viste, Amorina? No, olvidate, empezaron los primeros acordes Y yo ya estaba bailando Sabés que soy tu fan desde el primer día que te vi Me parece que tiene un ángel Que tiene una voz increíble Es tan dulce Nada, me encanta, me encanta lo que haces, Amorina Te felicito, cada vez que te seguís al escenario La rompes toda Ay, gracias, Tini, gracias En serio Bueno, Axel, obviamente, orgulloso de tu participante, ¿no? Breve y conciso Amorina, desde el nombre que tiene, es una estrella Llama la atención Sube el escenario y todo el mundo se queda con la boca abierta Canta lo que le pongas Realmente, yo todavía leí un tuit que decía Le ponés una canción de piñón fijo Y ella la rompe cantando Y es así, porque tiene algo especial ¿Sabes qué pasa? Sonreír, sonreír Es un poder increíble Nunca dejes de hacerlo Pero para mí tenemos De verdad, digo Que Sole también lo decía hace unos programas Ella tiene un camino para ser De ser una gran estrella en la música Popular argentina Y aparte es súper joven 19 a tener, ¿no? Sí, 19 años Con ustedes, Amorina Alcae